¡Suscríbete al canal! 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 Todo un clásico, fuck árbol A mí dame un maserati, 10 millones para ti Ronaldo Odio el deporte y amo el riesgo Queda claro el día que tenga huevos me chino Y os joden a todos, esa es la mierda que valgo Buscando qué robar y de dónde aprovecharme Tengo el dinero guardado, puta, págame la carne O un bañador para bañarme en la piscina del chalet De cuatro pisos que vas a comprarme Ahorra y págame los gastos personales No hablo de droga ni de calle Hablo de dormir con cucarachas en cajones Putas fiscales y mamones, mamones, putas y fiscales Falsa humildad, aquí todos quieren paper Aquí ninguna es puta pero todas se refiegan, baby Tirones y tiranos, marihuana y bogavantes Manosean el cajón del jefe y luego ves de Que tú no fuiste, que no lo viste En tu casa llora como una cobarde, es triste Y es así, oportunistas merecen la muerte Y en mi calle no hay más que maleante Parece que estoy tranquilo pero estoy al borde Nunca vuelvas a pedirme que te quiera, que te odie Yo sé de colores y buscarme los jurdeles Yo sé con quién no tienes que joder, eso se huele Hay cosas evidentes y evidentemente hay cosas que puedes hacer Pero no debes, no debes rajarle la cara todavía Espera, ya se la rajará la vida Sirvo desde lejos mientras cuento suelto Como cuando tengo hambre y duermo cuando tengo sueño ¿Quién es el loco? ¿Quién es el puto loco ahora? La clase media me da asco, son como computadoras locas Masticando y esnifando coca De esta no te salvan hijo el hogar Suelo descansar tumbado en una hoja afilada Sueño con tirar palabras a las buenas y a las malas Soy el clown y el cerebro me va rápido Por eso no me extraña que nadie comprenda lo que digo Voy sobrao, realmente me la suda Si doy pocos abrazos es porque hay mucho Judas Sé lo que es comprar, vender, lo que es la droga Sé lo que es el frío y lo que es cascarse un walker Es jugar en el cielo y en el suelo Y los mismos que me han dado abrazos al cagami muerto La vida es eso, no todos son malos Lo que pasa es que los buenos son los raros Antes que personas prefiero los gatos Mataría más de uno pa' que otro me friegue los platos Friegame los platos Tírate el rollaco Tal que así Todo está cambiando y ya no es despacio Necesito espacio, demasiado tiempo Pierden criticando Yo conflato, fumando, me lo estoy flotando En cada caso que me ata me desmarco Como el perro y el gato, amamos Hoy me resulta extraño Donde acabamos empezamos Ya sabemos del pie que cogeamos El fallo también es un dato Prosperamos o cambiamos Igual ya lo quedamos Saco la basura en cada párrafo Hartos estamos ¿Para qué luchamos? Si al final nos vamos Vamos a hacer lo mejor que podamos Si nadie de la mano avanzamos y creamos Somos desmembrados En cada acto que me marca me desato En lazo puñetazos como Balrock Os capto pero paso Estoy con mis obstáculos Ridículos son hábitos ¿Crucifixión? Si, bien Salga por esa puerta Línea y se limpieza No tú por persona El siguiente ¿Crucifixión? No, libertad ¿Cómo? Para mí libertad Dijeron que no había hecho nada Y que podía irme a vivir A una isla que me gustara Oh, me alegro por eso Entonces puede irse No, hombre Es una broma Es crucifixión Solo son vidas anónimas Gente va y viene Miradas que se cruzan Para no volverse a ver Han caminado como si quemara el suelo Y se está poniendo el cielo Como si fuera a llover El semáforo está rojo Está naranja Está verde Me da lo mismo No pienso moverme La calle es gratis Pero todo tiene un precio Hay mucho hijo de puta Sueldo Y no hace falta ser del quedo Algo que aprendí Es a no dejar que me intoxiquen Hago lo que quiero Lo que mi cerebro cique Estás seguro que eres libre Porque te lo dicen Te lo repiten Eres libre Pero sin dinero ¿De qué sirven sin dinero? ¿De qué sirven sin dinero? No eres nadie En este mundo de infelices Odio a la clase media La clase media Es todo un quiero Y no puedo Pa' guardar las apariencias Me quedo fuera Bailando con los híndos Y en la niebla Nadie nos espera Nadie nos espera Porque no vale la pena Si talla la navalla Las enruallas Van las penas La lluna es plena Los problemas Traen problemas Aquí no hacemos la rata Aquí no queremos ser Yo no tengo ropa de domingo Para mi todos los días son domingo Soy un perro listo Bingo Laica vino Cuantos más años cumplimos Te lo hacemos más bepino Primo Lo digo en serio Voy con el hoyo por el yo brega Voy con el hoyo por el yo brega Voy con el hoyo Estoy en casa, me blanqueo el ano con un kit que me he comprado 25 euros, tampoco es tan caro Y ya está Bueno, tiene que secar Luego se seca la pasta Y dicen que cuando ya está seca Te lo quitas y está blanco Luego me lo miras, no sé Bueno, te dejo que si no me pica mucho Esos chavales con el FIFA y los niños con el Minecraft Millones de palomos haciendo vídeos a los young fucks Levantas una piedra y sale un culo Si no eres viral, mi hermano, no cuentes conmigo Pegao, no pegao, he triunfao, no he triunfao Ha ganado la Copa Europa del más tonto, la congale Esos tigres están trillados, drogados, pasados En Tribago hay un hotel para esos tigres enfadaos La hoja en blanco, el boli surfeando Un trozo de lechuga podrida en un armario Los tapes de la mama, un bocate de cervela Las resacas pican duro ahora que pasan la centena Y el hombre de hoy no será el de mañana Ni tampoco el de ayer Dios me libre, joder ¿Qué te queda cuando no te queda nada, Loki? Una mierda pinchada en un puto palo de selfie Pier 6 or, me chupa el push pop Llego montado en un autocor Puto niño, dicen el balón, señor Y me siento un puto viejo con su transistor Estar dos pa' atrás es lo mejor Cantando Hinchu Boys por el hipercore Sacar un moco espeso, colarlo en tu buzón Rayando con mis llaves en tu ascensor Cuando tú cantas, huele a coliflor Cuando yo canto, suena EA Sport Groupies que te dicen que eres el mejor Y el mejor era el pollito de los Panty Boys Mi terneo, mi terneo, es lo peor Sé que hay un tesoro en el contenedor ¿Quién habrá clavado en el techo el tenedor? Ahora me he cansado de rimar con horror Hoy el suelo ni se ve Un millón de gente y el doble de pies Chócate con uno o te choques con tres Aquí nadie se disculpa, aquí mándale estrés Aquí huele a paloma muerta Sé que es, viene un tonto con dinero Y le chupa los pies Esas no son putas porque follan pa' comer Y yo creo que es más puta el que no lo ve Yo solo sé que Nunca confunda a un nico con un dati Eso te lo dice el hoyo Royal Unaki Natalia Lanati Francis Calapati Y tú eres un bicho malo como la Nisaki Siempre te curque, estoy pa' atrás como al Eroki Fumando en el banquillo como hacía Pro Sineki Gili gila en el jacuzzi, la medalla del Atleti Toca mamachicho, venga whisky, venga freki Suena teletexto, a telesket Me voy a echar colonia cuando paso por el corte inglés Chudo de lío, ya no reciclo Que le den por culo al Chojin Tidi, este es un podrío Sigo en el rollo, like a Jordi Hurtado Me junto con los locos, más loquitos, rookie, veterano Ropa de domingo, carajillo, soberano Pido pata, núcleo, fúrmin, pero en blanca, viento de ano Para todos los mitjans, Juanes, Ramas, rex Més punkis que rapers, tú que te alburet Tinc 35, ya sóc molt vell Pero encara tinc foc, like I you got brain Estoy atracando el McDonald's enfrente No te haga el valiente Saco la chata y te pego dos tiros en la frente No me importa la gente Cojo el dinero, un pie para que os quiero Corro por la calle como un loco y un poco me semo Pero juego con fuego y con fuego me quemo Soy un buen chaval con un imán pa' los problemas Si no vuelvo, os voy a echar de menos Lo siento, soy un perro que no tiene dueño Como un perro loco que anda suelto y vuelto Soy el clown, el king del underground, sueno Solo viendo el humo sé si es bueno Solo viendo el humo sé si es bueno, es bueno Solo viendo el humo sé si es bueno Solo viendo el humo sé si es bueno, es bueno Ride revenge, like to break these tires Make to make us, let go wild and stick in fires Like to burn us, make your money just dire Make the belly that's sick, like a doggy minis, like a motherfucker La cha, en Cornella ya no quedan estrellas Solo quedan policías Mucha policía y poca diversión Mosu de escuadra, cabezón Mosu de escuadra no vale ni pa' estar escondido Porque tengas una pipa tú que te has creído, tío ¡Suscríbete! La vida de Brian Tranquileo, hermano X80 Buena gente, creo Estoy partiendo el cigarro Dejando pasar los propósitos En el sofá mi culo El cenicero lleno Te prometes Pensando en dinero, tete Entonces qué haces Pensar en esos muros que no sale rentable Estoy mirando el precio Reflejo en mi tablet Valoro riesgos Es algo inevitable No quiero naranja, no es valorable Ya tú sabes Que a todos nos gusta la fiesta La droga y las mujeres Quiero blancos pero de él se malvive Y quiero todos los lujos que ellas quieren No vivo tranquilo Me consume la razón del ser La pirámide que todo lo sabe Estoy llorando lágrimas de sangre Tengo marcas en mi cuerpo Que hablan los detalles Es toda media Mi puta película Déjate la historia No estamos de feria Torre real Como tu música basura Como maricas al móvil Soltando mierda Yo podando el césped a los 60 Comprando marcas Pero barata Hablo plata Bonito lávate la boca Tengo un capricho Pero hoy falta guita Mañana ya habrá Tracción a la cuenta Que va Embargo sin muta Me cago en la puta Nada mejora Me pego diez horas Pa' un sueldo basura Que hasta crea granuca Nada peor Que la pena penita Fantaseo con tu novia Pa' olvidar a la mía Aquella que me dejó Hace seiscientos y pico días Lo positivo es que ahora tengo A mis metas La habilidad emocional Estoy buscando una piba Que sea liberal Que me dé amor atemporal Con libertad propia Para poder volar Sabía que me volvía loco Estaba roto Estaba mal del coco En serio Estuve muerto Pensaba que ya nunca Volvería a estar contento Y la gente me mira raro Compro barato lo caro Sigo en el medio de un barrio Que sigue girando Con los tipos bravos Sigo preparando el caos Dominando el tempo Que nadie me moleste Hasta que acabe Mi entrenamiento Colegas Colores Colabos Tengo treinta y cuatro Ya con los que me salen Del nabo Voy recto Directo Tengo más tirados Pegaos que el luz Del deuterio Cuida de la familia Ten cuidado con la droga A veces las cosas Empeora Los hombres también lloran Dinero Dinero No es que me guste Pero odio no tenerlo Yo la noche esconde Lo que no se ve en el día Los borrachos Los navajazos La porquería La vida se pasa Despacio aquí arriba No esperan que lo consiga Odio el puro tráfico Y los semáforos Odio a los maderos Y los cajeros Automático Odio el sistema Da pena Yo no vivo en una jaula Primo vuelo sin cadena Otro día más entre los bloques Y choque Respetando el código Viviendo de noche Cambiando de enfoque Ponle más colores Colores Hasta que todo mejore Hasta que todo mejore En medio del asfalto También salen flores Y ya Babi y salen flores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acuerdo más de lo bueno Que de lo malo Mañuelo esa canción Y el olor de su piel en verano Todo se acaba hermano Todo cambia de mano La rueda sigue rápido Girando como los tornados ¿Cómo ha pasado? Todo este tiempo Estábamos tan cerca Y ahora estamos tan lejos Éramos más jóvenes Ahora somos expertos Distintos reflejos En el espejo Volver a pasar Por los sitios que estaban Volver la vista atrás Y no encontrar su mirada A todos nos pasa A todos nos pasa A todas nos pasa El tiempo lo cura Pero pone sus trampas Espíritus libres Que vuelan Perdidos Buscando su alma Fíjense ser felices Pero nada lo salva Me duele la espalda De estrellos en plata Que invaden mi barba Amores imposibles Como canta flamenco Sentimiento irremediable Que te quema por dentro No te sigo en mí fumando Perdiendo el centro Imaginándome que hubiera sido De lo nuestro No sé por qué lo hacía Pero me hacía polvo Tranquila estoy arriba Pero he estado en el fondo Ahora me conozco Y por eso te escribo Estoy atando cabo Y todo cobra sentido La vida se ha ingido Me mandan a palos Por eso me acuerdo Más de lo bueno Que de lo malo Perdóname por todos los fallos Por todos los fallos Te juro por mi muerto reina Que lo intentaron Te lo juro Nada ha cambiado La regla del juego Solo el tiempo Él es sincero Vinieron recuerdos Y dolieron Unos se quedaron Y otros se fueron Ya se fueron No rían poesías Sin amor y pelo Sin duelo Sin días negros Me juro escribiendo Voy aprendiendo No habría poesías Sin amor el perro Sin días negros Sin días negros Me juro escribiendo Voy aprendiendo Me juro Voy aprendiendo Voy aprendiendo Voy aprendiendo Amigos del graffiti Son los amigos de siempre Ya lo dijo el meo T' hostia puta Y buena gente Que hay ni griega Siempre Siempre está en mi mente Y hace 20 años Que empecé de adolescente Y volaba El gip hop me molaba Y me daba lo que no me daba nada No podría explicarlo con palabras Eran buenos tiempos Íbamos conciertos Sin conocimiento previo Era como todo nuevo Era como todo loco Era darlo todo Cuando se encendía el foco Éramos muy pocos Pero con cojones A nosotros nadie Nos llevaba a las misiones Eran muchas noches Eran muchos ciegos Eran muchos viajes En el puto metro Medio muerto Eran muchas noches Eran muchos ciegos Eran muchos viajes En el puto metro Medio muerto Se me ocurren mil maneras De seguir haciendo esto A veces lo hago rápido Y a veces lo hago lento Powerline pistacho Trazo blanco Relleno a negro Estaba en los 90 Y todavía aprendo Me vienen rimas Si suenan ritmos Escucho hipnóticos Scratches Que parecen himnos Si se meten dentro Dar gracias al tema Por seguir haciendo electro Este es el origen El origen de lo nuestro Yo siempre fluyo Yo no critico Ni siquiera juzgo Hago lo que quiero Lo que quiero Hago y punto Yo no etiqueto No dogmatizo No hago ollas Protectores del hip hop Dejaros de chupar las pollas Yo voy con chavales Que hacen grandes cosas Yo voy con chavales Que respetan Y que innovan La movida flota La movida vive You fuckin' robots Fuck you Are you DJ? Come on Do you like all that candy? Watch up All right Rock that cut Go Go Rock that cut 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 Dicen que no puedes orinar de la piscina Que sale un círculo de color rojo que te sema A mi esa puta mierda me motiva Me gusta lo prohibido nena, cual es el problema Me gusta fumar yuya, mejor que la tuya Me gusta dibujar a Jake el perro de horas de aventuras Soy de la generación de Clifford Yuma He visto al PPV rapear a Ronald Koeman Estoy en el punto donde quiero estar Por eso te rockeo estas bateras sin peda Estoy en el punto donde quiero estar Estoy en el punto donde quiero ya Sigo pintando, borracho, riendo, llorando, vendiendo, comprando, tirando He sido el bueno, he sido el malo Escarmentado, cuidado con Braille ¿De qué vais? ¿De la no life? Vestis de polito pero no lo robáis A mi no me cuentes historias, compadre Conozca a los bravos y reconozca a los fuckers Voy a lo mío, abortado aparta Pensando en positivo desde que era un trío Animales humanos, lo cotidiano Vamos haciendo, dame tu fuerza, Pegaso Quiero dinero pero no quiero currar Trabajar es vulgar, como comer y cagar Como beber en el bar Como ponerte de patupa y dedicarte a rayar Como la chon y el swag Ya no quiero amores, solo letras de colores El graffiti me acompaña y hace que todo mejore La gente dice loco, estás hablando solo ¿Qué quieres que te diga que la culpa es de los borros? La culpa es de los dueños Anoche tuve un sueño Charnecos catalanes con el acento sureño Por eso vengo, porque veo que se estáis durmiendo A mi no me hace falta nadie para hacerlo A mi no me hace falta nadie Gerard Ryan Desde 1998 Original Homeboy Calle Y Barcelona 2017 Liar Chau ¡Gracias! ¡Gracias! No te hurgues la nariz No me hurgaba la nariz, estaba rascada Te la estabas hurgando cuando hablaste con esa señora No es verdad Pues no te la toques, déjala en paz Por favor, no oiga una palabra de lo que dice Pillo el tabaco y bajo, va abajo Puta marihuana, huele a sobaco Estoy en el ajo, no estaba saltado Quiero dinero, no quiero trabajo Voy silbando, estoy sablando A veces me toman en serio No ves que te estoy vacilando Hace ya tiempo que ya no juego Con los raperos porque no quiero No me chuta los huevos, los cuatro elementos Solo te quejas obsoleto Hazlo bueno loco, estás aburriendo a los monos Los niños te pasan la mano por la cara Y tú preocupado porque estás gordo ¡Loco! No te me equivoques Los chavales ya no escuchan rap porque parece un karaoke Puntos sermones de esos empollones ¿Qué coño se ha dicho que podés darme a mil acciones? Estoy siempre callao, pero tengo muchas ganas Me da igual lo que me digas, pero dímelo a la cara Yo no sé luchar, pero soy muy traicionero Me gusta mucho hablar, pero escucho yo primero Cómo suena súper tocho, un beso súper mosca loca Cómo tener más de treinta y esta mierda pa' tu boca Cómo no tener de nada y no hacerte falta de nada Cómo no te has dado cuenta que esta mierda te sobraba Sigue la espiral, idiota Gasta mucha pasta, idiota Súbelo a internet, idiota Bala like, sos idiota, idiota Nadie va a importarle cuando tu vida se rompa Cuando duele el talegazo Cuando se pincha tu bomba Hoy no tengo el día, pero estoy contento A veces me siento que puedo doblarme Tiempo en esto Pulo los estilos siempre al doscientos por ciento Estamos los que estamos, pero estamos que los tiramos Cómo puede ser tan fresco siendo un vertebrano ¡Wow! Si Es importante τά Esたい patient Enluores Las películas Ellos Están Ans workforce No Desenia Adicial res Bate Esa La A mi nadie me dice lo que tengo que decir cabrón Estoy fumando, tomando al dragón Escucho música, yo no hago música Meto una batería y le robo a la fila armónica Le unes perro viejo pero siempre perro loco Estás en el concierto y te molestan los pocos Somos nosotros, las noches más fotos Habéis pagado la entrada y me parece que estáis muerto Siente el ritmo, nunca mimo, cambia de colores, primo Somos los de siempre y como siempre aquí seguimos Luto, lo hacemos rápido, frenético, no pierdo tiempo Hip en la palabra, el hop, el movimiento Vueltas en el suelo, con las manos en los huevos Aquí no hay blanco y negro, estoy bailando electro Grafitis a dos manos que se comen desde el cielo Lo hacemos por vosotros que se jodan los maderos Hombo y loco, ya que tampoco Nadie te lo había dicho, eres muy tonto Respeta y respeto, tan fácil como eso Aquí no nos tragamos ese rollito de rapero No lo queremos, no lo queremos Queremos divertirnos, disfruta del juego No lo queremos, no lo queremos Disfruta del juego Brickball, estilo subestimado Nueve cuello primo, hip hop en el barrio Sonido perturbador que me da infinitas fuerzas Para estar por encima de gañanes y sepias Soldado universal, cortacuellos musical Demasiado trama depresivo anormal Corazón, actitud, como lo sientas No creas arte, negociante de mierda El voz del ego me come los huevos Lo auténtico, correcto, no entra en tu juego Aquel que decía hermano, desaparecido Como tantos personajes que han ido y venido Falsos ególatras, interesados Rebuscan en la penumbra Como en demoniados, bofetar a Dios Recogiendo la basura, ser sin vida No representan mi cultura, sociedad podrida Involución crecida Avanzar quedó atrás, demasiado idiota Para qué buscar inteligencia a otros mundos Alienígena gobernando Estados Unidos De qué sirve en peso los 70, que los 80 Si ni siquiera han vivido en los 90 Falta cultura a la gente de surda polla Tontos y tontas que no tienen ni puta idea Desconocen el hip hop, muchos andan perdidos Minuto de gloria, de hitos podridos Todo queda en casa, todos quieren del pastel La casa de putas del señor Manuel Señor patrio, castro, alto linaje Todos al ver de su paje, qué bello paraje Facha, demócrata, distinguido carroñero Experto e ilustrado en robar dinero Tanto el Gracias por ver el video. 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 Gracias.